Y se siente una emoción, uno no espera esto, ¿no? Pero el reconocimiento, como decía recién Iván, hay que hacerlo en vida. Para mí fue una sorpresa, pero me alegra por los 25 años que llevo trabajando dentro de la biblioteca y por ser una parte histórica de nuestro pueblo, llevar adelante con ganas, con espíritu. Y esto nos da un poquito más de ganas para seguir luchando. Cuántos años, ¿no? Una recorrida interesante y una movida interesante también que ha generado la biblioteca, ¿no? En su momento habrá sido un poco más popular que en otros, me imagino, ¿no? Sí, antiguamente habrá tenido su personería jurídica, pero después de mucho tiempo la biblioteca estuvo rodando en las escuelas, en el Cruz Social, en el Centro Cultural, en la época que comenzaba la represa. Y todas esas cosas fueron deteriorándose los libros, los traslados, las inundaciones. Bueno, cuando comenzamos con la de Ilujo Porto en el 94, hubo que ordenar bastante. La casa ya estaba muy deteriorada y volvieron a sufrir hasta que fuimos al Centro Cultural, donde también goteaba y vinimos a quedarnos acá. Pero bueno, con esta comisión última que se logró un montón de cosas, se gestionó mucho, pudimos salir un poquito más adelante. Yo tuve el trabajo de abrir las puertas, enseñar lo que había, dar los datos que teníamos, y era todo, pero sola no podía hacer nada. Y también agradezco mucho a Karina, que es mi compañera de hace 15 años, que sin ella no hubiera podido tener la biblioteca en las condiciones que están. Y a la municipalidad, que desde muchos años nos ayuda, es la que paga los sueldos, es la institución que mantiene todos los servicios. Así que gracias a eso podemos seguir adelante con la biblioteca. Y ahora tenemos muchas, tenemos cantidades de libros, que eso nos va a servir para ir ampliando más la sala. A lo largo de todos estos años de historia que tiene la biblioteca, ¿vió que en algún momento, en alguna época, en alguna década, en algún año especial, tuvo más concurrencia que en otros? Sí, puede ser, puede ser, pero siempre hay alguien, o sea, se mantiene casi la misma, sí, en estos años en que se fundó el instituto, sí, mucho más, porque todo el alumnado de ese instituto viene a... Aparte se compraron muchos libros que son adecuados para las carreras. Y bueno, sí, y hubo años que no había muchas... Ahora, de vuelta, la gente tiene el hábito de la lectura. Gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes y también me agradezco a toda la institución por este día.